Hoy tu canal presenta Actualizaciones y novedades de aplicaciones Hola, hola, ¿qué tal gente? El gusto, el placer de estar una vez más con ustedes en una nueva audición audio tutorial como le quieran decir para el canal y esta vez con una sorpresita grata pude conseguir finalmente Peaky Pots Premium pude adquirirlo así que vamos a ver qué hay desbloqueado ¿sí? Bueno, mi nombre es Darío después de esta pequeña intro y finalmente tengo en mis manos lo que quería Peaky Pots Premium y vamos a ver las configuraciones ya las he recorrido he mostrado en un video anterior pero esta vez vamos a ver qué es lo que se desbloqueó con la compra de por vida de Peaky Pots Atrás Atrás, botón Inicio Pantalla Google Página Personal Page Peaky Pots Peaky Pots Peaky Pots Peaky Pots Y sin más demoras ya entramos en Peaky Pots Peaky Pots Configuración Y acá vamos a empezar a observar las configuraciones ¿qué hay desbloqueado? este tutorial va a ser corto no va a llevar mucho tiempo Configuración bien entramos acá Atrás Botón Controles de voz Aplicaciones variadas 2024 Nahuel mensaje de voz Nahuel envió un mensaje de voz a aplicaciones variadas 2024 Bueno perdón por eso Atrás Controles de voz Acá tenemos controles de voz Seleccionar voz Karim Y como pueden escuchar acá yo ya cambié la voz y vamos a ver qué voces hay si vamos a escuchar qué voces tenemos la demostración está en inglés ¿sí? la demostración de las voces pero la descripción de las fotos y los videos que mostremos en la aplicación va a ser en español Persona Seleccionar voz Karim Piquibot Play Botón Serios Play Botón Karim Play Serios Vamos a escuchar esta Play Botón Serios Serios parece que dice vamos a escuchar la demostración Play Botón Play Serios Play Botón Play Hola esto es Onyx gracias por usar Piquibot Como pueden escuchar la demostración la demostración es en inglés Serios Play Botón Entusiastic Entusiastic o entusiasmo o entusiasmado Play Play Botón Hello This is Fable Thanks for using Piquibot Play Botón Entusiastic Play Botón Shappie dice Shappie Play Botón Hello This is Echo Thanks for using Piquibot Play Botón Bueno Como pueden escuchar Entusiastic Play Shappie Play Expresive Play Botón Hello This is Alloy Thanks for using Piquibot Play Botón Bueno dice el nombre Expresive Play Fasionable Play Botón Fasionable Algo así dice Fasionable Así lo lee Sintetizador Play Botón Hello This is Nova Thanks for using Piquibot Bueno Este es Nova Play Botón Esto lo puedo entender Bueno Disculpen si Si no logro entender El inglés mío Es un poco malo Pero Fasionable Play None Karim None Ninguno Si no queremos que hable Play Play Botón Hello This is Shimmer Thanks for using Piquibot Play Botón Seri Play Botón Play Botón Karim Play Botón Hello This is Shimmer Thanks for using Piquibot Bueno Bueno Y Aparece como Karim Acá Pero Como pueden escuchar Tiene otro nombre Va a decir el nombre del personaje Y bueno Tenemos Varias opciones Para elegir Si Yo me quedé con esta Que aparece como Karim Play Botón Serios Play Botón Karim Como Karim Así aparece Atrás Piquibot Como pueden observar La versión premium Si permite Elegir entre varias voces Velocidad de habla Velocidad de habla Control deslizante 1.0 Velocidad de habla Value 1 Control deslizante Y como podemos ver La versión premium Tiene desbloqueada La opción de Aumentar o disminuir La velocidad de habla Si Velocidad de habla Velocidad de habla Velocidad de habla Velocidad de habla Control deslizante Y Acá aparece el control deslizante Esto En la versión gratis Está bloqueado Si 1.0 Velocidad Controles del modelo Modelo de ya Idioma seleccionado Video quality Modelo de ya Ahora Con la versión premium Podemos seleccionar Entre diferentes tipos De inteligencia artificial Para que describa La foto Selected model Cloud 3 Haiku Lista desplegable Y a mí me aparece Selected model Cloud 3 Haiku Lista desplegable Cloud 3 Haiku Es el que aparece seleccionado Pero Podría seleccionar Entre diferentes modelos Gemini Es una de ellas Gemini Pro Etcétera Vamos a ver los modelos Que hay para seleccionar Selected model Cloud 3 Haiku Google Gemini Flash Cloud 3 Haiku Google Gemini Flash Google Gemini Flash 4O 4O Esta es otra Cloud 3 Tu 5 sonet Llama 3 Llama 3 Google Gemini Pro Google Gemini Pro Reca 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 Disculpa Bueno Esto es lo que tenemos Para seleccionar Entre las inteligencias Si El sintetizador De Samsung Capaz que Se entiende Poco lo que dice Voy a cambiar De síntesis A ver si Menú Cancelar Describir Acciones Configuración Configuración De Top Pack Configuración De texto a voz Ventana emergente Restablecer Botón Navegar hacia arriba Texto a voz Motor preferido Motor Motor preferido Seleccionado Botón de selección No seleccionado Botón de selección Reconocimiento Y síntesis de voz Vamos a Seleccionado Botón de selección Acapella TTS La velocidad de voz Es de 56 La velocidad de voz Es del 51% La velocidad de voz Es del 42% No seleccionado Botón de selección Acapella TTS La velocidad de voz Es del 35% Vamos a poner acá Texto a voz Idioma Español Estados Unidos Velocidad de la voz Lea Idioma Ajustes Botón 66% Ajustes Botón Opciones Instalar datos de voz Utilizar solo Aumentar el volumen Navegar hacia Opciones Navegar hacia Opciones de TTS De Google Instalar datos de Utilizar solo Aumentar el volumen Detección de idioma Informes de uso Comentarios Licencias de código Texto Motor preferido Reconocimiento y síntesis Ajustes Botón Idioma Español Estados Unidos Velocidad de la voz Idioma Idioma Se marcó el elemento Español Estonio Estonia Se marcó el elemento Texto a voz Velocidad de la voz 66% Ventana emergente Cloud 3 Haiku Y acá Como podemos ver Yo cambié La síntesis Para que Con Google Se entienda Lo que dice Google Gemini Flash GPT 4 GPT 4 Eso es lo que El sintetizador de Samsung No pronuncia bien GPT 4 Cloud 3 a 5 sonnet Cloud 3 a 5 sonnet Llama 3 Círculo rojo Grande perspectiva táctil Estreno en 30 minutos Google Gemini Pro Llama 3 Llama 3 Google Gemini Pro Google Gemini Pro Reca Y Reca Esas son las inteligencias Que tenemos para elegir Las inteligencias artificiales Con las que trabaja Peaky Bots Pisa y Bots Pisa y Bots Dice el Acá Modelo de IA Idioma seleccionado Selected Model Longitud 40 Bueno, esta es la Modelo de IA Idioma seleccionado Video Quality Calidad de video Longitud 40 Length Decrease Botón Length Increase Botón Length Decrease Botón Disminuir Length Increase Botón Aumentar Spanish Y acá En idioma Como pueden observar La versión Pro Permitió que desbloqueara Ponerlo en español Aunque por defecto Cuando se instala La versión gratuita Queda en el idioma Del sistema ¿Sí? Pero La versión Premium Permite que pongamos En español Low Video Quality Lista desplegable Compartir Low Video Quality Lista desplegable Low Video Quality Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos? Ventana emergente Medium Medio High Medium Low Medium Bajo, medio High Y High La mejor definición ¿Sí? Atrás Pisa y bot Compartir Y acá tenemos Para compartir Compartir audio Y acá Otra cosa Que la versión Premium Tiene Es que podemos Compartir el audio Luego que Compartimos La imagen Con la descripción Adjunta Por escrito Nos da La posibilidad De compartir El audio Sí El audio De la descripción Compartir audio Botón D V L O P R Developer Feedback Y More Bueno Privacy Policy Feedback Y More Enviar Por si hay algún Problema ¿No? Privacy Policy Política Y privacidad Terms Of Use Terms Terminos Y bueno Condiciones Y nada más Como pueden observar Tiene poca cosa Por desbloquear Si Lo que no quiere decir Que No vale la pena Comprar la aplicación Si Vale la pena ¿Por qué vale la pena? Tenés para elegir voces Tenés para activar O desactivar La personalidad Tenés para elegir Que Inteligencia Artificial Quieres que Describa Tu foto Tenés Bueno Para Elegir Modelo Calidad Etcétera Modelo Y calidad De video Etcétera Controles Del modelo Modelo De IA Idioma Seleccionado Modelo De IA Idioma Seleccionado Video Quality Como pueden escuchar Tiene Modelo De IA Idioma Seleccionado Video Quality Modelo Inteligencia Si Modelo Modelo IA Idioma Seleccionado Video Quality Idioma Seleccionado Y calidad De video Todo esto Tenés para elegir Desbloqueado Una versión Premium Controles Del modelo 1.0 Velocidad De habla Podemos controlar La velocidad Del habla Velocidad De habla Activar Sonido De retroalimentación Interruptor Bueno Activar Sonido De retroalimentación Esto para que Mientras espera Esto se puede hacer Sonido De espera Activar Sonido Sonido De espera La video Quality Lista De Settings Atrás Controles De voz Seleccionar Voz Karim Y acá Podemos Seleccionar La voz Si Voy a mostrar Otra De las voces Que tiene Ya mostré En el video De principio Había mostrado Fasionable Que era La voz Que venía Por Por defecto Luego Otra Que Play Play Botón Serious Play Botón Enthusiastic Enthusiastic Esta es la que viene Por defecto Play Serious Serious Play Botón Seleccionado Podemos usar Podemos usar esta Podemos usar esta También Play Botón Seleccionado Vamos a utilizar esta Serious Play Enthusiastic Play Botón Happy Pisa Bot Y ya lo tenemos Ahora voy a buscar Una foto Atrás Botón Haz clic en el botón De la cámara Para elegir Cámara Bot Tomar foto Cancelar Pisa Bot Completar Fotos Gestor de archivos Galería Completar la acción Mediante Atrás Botón Seleccionado Álbumes Imágenes Imágenes Seleccionado No hablo Porque estoy Haciendo los pasos 26 de junio De 2024 6 de la tarde Imagen Vamos a tomar Esta foto Acá Pisa Bot Vamos a esperar Recuerden Mira nada más Página 2 de 2 Has visto ese pajarito Tan bonito Es todo un espectáculo De colores Está posado en una ramita Con unas barritas rojas No es precioso Tiene esas plumas grises Y rojitas Que lo hacen ver Tan elegante Y llamativo Muy bien Y acá Instagram Paguradani El tablón Micrófono Botón Justo interrumpí Cuando Este Estaba describiendo Pero podemos darle play Cámara Botón Play Botón Esta imagen Muestra un pájaro posado En una rama Con vallas rojas El pájaro Tiene un aspecto Colorido Y llamativo Con plumas grises Y rojas Ahí escucharon También la descripción Escrito Y leamos Play Botón Play Mira nada más Seleccionado ¿Has visto ese pajarito Tan bonito? Es todo un espectáculo De colores Está posado en una ramita Con unas barritas rojas No es precioso Tiene esas plumas grises Y rojitas Que lo hacen ver Tan elegante Y llamativo Como pueden escuchar Esa es una de las voces Que trae también Eh No voy a probar Todas las voces Ahí a criterio Ustedes quedará Si compran La versión Y prueban Para esto Hay que dejar Alguien con Como con un poquito De ganas ¿No? Pero bueno Eh Esto es Lo que trae La versión premium Permite jugar Con los controles De voces La velocidad El modelo Que querés Que te describa La foto Permite poner En español Si Todo esto Trae PeakyBots Versión premium Atrás Pantalla principal Página 2 de 3 Galería A screen recorder Autofoto cámara Audio lab ASR ASR Pausar Bueno Y como les decía Hasta acá Es la muestra De lo que es Esta aplicación De lo que es La versión premium Que por supuesto Se va a seguir Actualizando Con el correr El tiempo Va a ir Incorporando Cosas que todavía Esperábamos Tal vez que tuvieran Y no las tiene Pero bueno Es una aplicación Que hace poco Que está en android También está En iphone Ipad En el sistema IOS Así que bueno Y Está Accesible Tiene un precio Sin impuestos Pausar O por lo menos Que quita Algo de impuestos 30.628 pesos Redondeados Más o menos Por ahí Es lo que sale La aplicación Acá en Argentina Ojo Esto es algo Momentáneo Recordemos Que el dólar Acá Es un continuo Subir O bajar Está Bastante Tremendo Pero para que Te salga Este precio Te vas a ir A la play store Una vez que Pusiste Para elegir La opción De por vida Vas a Apretar el botón Que dice Sin impuesto Cosa que te va A quitar Algún Que otro Peso encima 4.000 5.000 Pesos Más o menos De posible Casi 36.000 Pesos Que Salía Según la calculadora De impuestos De Wallah Con el botón Quitar impuestos Me salió Lo que acabo de decir Anteriormente 30.628 Así que Unos pesos Me ahorré No es mucho No es gran cantidad Pero A lo que yo esperaba Terminé consiguiendo Lo que me gusta Y acá Le comparto Porque Es lindo Que sepan Que es lo que Tiene la versión Premium Que es lo que Tiene desbloqueado Con que Podemos tratar Cuando encontré Cuando tengamos La versión Premium Bueno Hasta acá El tutorial Del día De la fecha Yo me despido Les dejo Un abrazo Gigante Para todos Los que Comparten A través Del canal Y bueno Hagan el esfuerzo Que puede Apoya El desarrollador Tiene una Suscripción Mensual De menor Costo Pero ya lo Saben Es pagar Por mes Y tienen Una suscripción De por vida Que ya Pagan una sola Vez Y no pagan Más La cual Vale la pena Porque van A tener Acceso Acceso Perdón A cosas Importantes Cuando La aplicación Se actualice Así que bueno Un abrazo Gigante Gente Será hasta la próxima Y que disfruten El tutorial No se olviden De suscribir Puntuar Compartir Leer La suscripción La descripción De video Los comentarios Fijados Siempre dejo Algún link Alguna cosita Por ahí Así que bueno Un abrazo Gigante Chau chau Hasta la próxima Chau No olvides Suscribirte Regalarme Tu like Recuerda Tener activada La campana De notificaciones Para que Youtube Te informe Cada vez Que hay un video Disponible Por favor Comparte esto Con tus amigos Para ayudar Al crecimiento De esta comunidad Será entonces Hasta un próximo Encuentro Gracias